Bueno, pues muchísimas gracias a las prensas y a los medios de comunicación que estáis aquí... ...esta mañana de viernes que os hemos convocado y siempre respondéis con mucha amabilidad... ...y además dándonos mucha cobertura y yo lo agradezco en nombre de Laura Berja... ...pero también en nombre del PSOE. Venimos a este mercadillo a repartir, por supuesto, información sobre la campaña electoral... ...pero también para pedir el voto, pedir el voto de cara a unas elecciones que son las del domingo... ...en las que nos jugamos mucho, nos jugamos avanzar, nos jugamos el progreso y nos jugamos la gobernabilidad... ...y para elegir solo hay una opción y esa opción es la del PSOE, el resto de opciones contribuyen al bloqueo y al retroceso... ...por lo tanto una ciudadanía como la nuestra, avanzada democráticamente, que ha defendido los derechos humanos... ...y la defensa también de los derechos y de las libertades, por supuesto, de las mujeres... ...no puede permitirse retroceder después de tanto esfuerzo por parte de tanta gente... ...para que hoy nos encontremos en el sitio donde estamos, es decir, en una sociedad que reconoce... ...de manera avanzada los derechos de las mujeres y los derechos de toda la ciudadanía en general... ...por lo tanto este domingo es imprescindible ir a votar, imprescindible... ...nos jugamos mucho, pero quien más nos jugamos este domingo somos las mujeres... ...la ultraderecha, esa que escuchamos con el soniquete de que las mujeres mentimos cuando denunciamos por violencia de género... ...esa que escuchamos decir que la violencia machista no existe, esa derecha, esa ultraderecha viene a por nosotras... ...viene a por los derechos y las libertades de las mujeres y nos lo estamos jugando... ...porque lo que nos dicen algunas encuestas es que Vox se puede convertir en la segunda fuerza política de la derecha... ...y si las derechas suman y Vox se convierte en la segunda fuerza política de las derechas... ...nos podemos encontrar con un consejo de ministros donde esté Vox como ministro o como vicepresidente del gobierno... ...y eso es un riesgo que un país como el nuestro no se puede permitir... ...el resto de países de la Unión Europea han aislado a las ultraderechas... ...los partidos liberales en Europa han aislado a la ultraderecha, sin embargo los partidos de las derechas en este país... ...tanto Partido Popular como Ciudadanos le han puesto la alfombra roja de acceso a las instituciones a la ultraderecha... ...y han sido cómplices de ese discurso ultra que lo único que viene a lo único que viene es a intentar erradicar... ...todas las conquistas democráticas conseguidas, quieren venir a ilegalizar los partidos nacionalistas... ...algo que es incuestionable en un país como el nuestro... ...vienen a erradicar también todos los logros constitucionales, los consensos constitucionales... ...que durante 40 años muchos partidos, los partidos de Estado hemos defendido a ultranza... ...nos jugamos el retroceso, nos jugamos la involución, el regreso al pasado... ...y para evitarlo solo hay un voto, el voto al PSOE... ...y el PSOE es el voto que garantiza en este momento, el único que garantiza el avance... ...por lo tanto hoy pido que las mujeres, que los hombres, que las mujeres más jóvenes... ...las mujeres más mayores, que la ciudadanía en su conjunto vaya a votar... ...se movilice, vaya a votar y pido además el voto para el PSOE... ...porque como decía es el único partido que garantiza el progreso, el futuro y la gobernabilidad. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!